Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza. Muchos besitos y en el vídeo que hoy que os traigo, que os traigo, un haul de compritas. Tengo cosas de C&A, de New Yorker, de Primark, de Alcampo y cositas de belleza de Lidl. Así que si no te quieres perder este super 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 haul de compritas, ya para primavera, verano, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, os voy a ir enseñando. Tengo cosas para mis dos niñas, cosas para mí y cosas de belleza que han salido super super bien en Lidl y os los quiero comentar por aquí. Así que vamos a empezar, que no se ha hecho muy largo. Voy a empezar por lo mío y dejo para el final las cositas que le he comprado a las dos niñas. Para los que tengáis niñas pequeñas o interese este tema, pues os quedáis hasta el final. Y las que solo queráis ver lo de adultos, que lo veáis al principio. Si escucháis ruiditos, tengo a Adriana en la cuna, justo por ahí detrás. Así que ella está ahí viendo su carrusal que se mueve y está encantada. Si dices de llorar, pues tendré que cogerla o veremos a ver cómo grabo el vídeo. Pero vamos a empezar, que no se haga muy largo. Lo que me cogí en New Yorker son básicos, son basiquitos, pero creo que tienen que quedar genial. Un coñazo que todavía, por ejemplo, las que se dice Granada, en Nevada, la mayoría de las tiendas todavía no te dejan probarte la ropa en probadores. Es un coñazo porque yo me he echado para atrás y es que no me compro ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que llevaba en la mano. Así que es un coñazo porque, por eso, para luego no tener... Ahora yo que tengo muy poco tiempo, pues de pensar que tengo que ir a devolverlo, pues me traigo lo justo y lo que me hace mucha, mucha falta. Una de las camisetas que me traje es la talla M. No sé si me quedará grande o pequeña por eso, porque no me la pude probar. Pero esta básica de aquí, una básica no es de manga larga, o sea, no es de manga corta, sino que es cuello, como si llevase hombrerita. Adriana. Es como si llevase hombrerita, pero no lleva. Simplemente lleva este corte aquí en los hombros. Súper bonito, que monta muy bien la parte de arriba, con unos vaqueritos en blanco, tanto corto, o sea, en blanco en vaquero. Tanto corto, como largo, como monfi, como pegadito, como sea, el modelo que sea, tiene que quedar genial. En blanquito, y esta me costó, la tenía ahí en muchos colores, y esta salió tan solo a 5,99. Y también me cogí esta básica, va forrada doble para que no se transparente, y en cuello de pico, blanquita normal. En cuello de pico, blanquita normal, y con la manga media manga, no es manga larga, es pues eso, como yo la tengo ahora mismo remangada, pues así más o menos de larga es esta. Súper bonita y básica, esta también está ya, esta está ya L, porque las vi pequeñitas, a lo mejor me está grande. Y esta sale a 6,99, ahí lo podéis ver. También está súper bien. Para las que queríais conocerla. Hola, hola, tengo ya casi dos meses. La amo yo a ella. Pues bueno, me la voy a enganchar como pueda, y os voy a seguir grabando. Porque si no, os quedáis sin vídeo. Ya está, mi amor. Es que ya se quiere dormir. Ya es la hora de sus siete, se quiere dormir. ¿Qué más cositas? Os voy a enseñar las cositas que cogí de Primark. En Primark me cogí una bolsita, tampoco eché muchas, muchas cosas, pero lo que eché me gustó. Eché estas dos cositas para mí. Y las chanclitas estas, que creo que ya las tuve otro verano, pero la verdad es que estas chanclas yo las suelo, cuando ya están muy estropeadas, las suelo tirar y ya a esta casa no me había traído ninguna. Se ve que las tiré por el camino de la mudanza y tal y cual. Y son estas chanclitas de aquí, mirad qué bonitas. Yo tengo siempre la talla M, va por SMOL. Yo tengo un 38-39 y es la talla M. Y salen tan solo a 3 euros, ahí lo podéis estar viendo. Y son preciosas, en rosita, con doradito, con piñas doradas y con doradito. Y es que ya empieza a hacer buen tiempo y cuando salgo a los patios, a regar o lo que sea, pues no tenía ninguna chancla. O para andar por la casa, no tenía ninguna. Sé que estas no son muy buenas porque cuando se pone la suela muy finita, pues yo ya las tiro. Pero es que por 3 euros, pues todos los veranos las repongo. O sea que no hay problema. Y me pillé estos pantalones que le han puesto ahora de la colección de primavera. Son preciosos, parecieran calientes o abrigados. No parecieran de primavera porque el estilo parece como cuero. Y son unos pantalones vaqueritos elásticos encerados en tono crema. Pueden quedar puestos espectaculares. Este hace un cuerpazo increíble. Y no son abrigados, no dan calos porque por dentro es un vaquerito muy fino. Lo único que el aspecto, tampoco es que brillen, pero el aspecto, no sé si se puede apreciar ahí. El aspecto es como si fuese un pantalón de polipiel o de piel, así como los típicos que nos compramos en negro, un pantaloncito encerado. Hace un cuerpazo increíble. Son altitos de talle. Me gustaron muchísimo. Yo me cogí la talla 36 y estos salían a 15 euritos. Está genial de precio para lo bien que sientan. Sientan genial. A mí no me quedan largos largos porque yo mido 1,73 y soy bastante alta. Y todos los pantalones me suelen quedar, pues, o tobilleros. Pero para que sea un poquito más bajo, pues le van a quedar perfectamente largos. Pero por abajo son pegaditos pitillos. Son muy cómodos y súper, súper, súper bonitos. Y luego os quería recomendar, ah, y por último, de primar, me cogí este pack de 3 coleteros que me parecen. El color puro amor. Es rosita, crema y el verde min, este. Y sale a 3 euros el pack de 3. Ya en el último haul que os enseñé me compré otros diferentes como de lunarito y en esta ocasión lo he cogido en tonos pasteles. Que con el pantalón en crema y los tonos que yo he visto, suelo vestir en primavera, me van a ir genial. Y como ahora, hoy me acabo de lavar el pelo y lo llevo liso o suelto. Pero con la bebé ni me gusta llevar el pelo en la cara ni... Y me agobia y me agarra, me mechonea. Me agarra un pelo que vea suelto. Se agarra y se queda con el manojo de pelo en la mano. Así que lo tengo... Ahora con lo que estoy más cómoda es o colita alta o sobre cola o me hago un moño. En fin, que voy fresquita. Voy con los pelos despejados de la cara. Y esto me salva porque ya no vas tan sosa y te pones el coleterito y vas un poco más arreglado. Te viste un poquito más el look y no vas tan desaliñado, como yo digo. Así que esto por un euro cada uno porque sale a tres euros el pack de tres. Está genial y esos colores me encantaron. Y luego os voy a dar dos trucos de la vida, pero de la vida. De belleza. Esto lo he encontrado en... No sé si lo van a dejar ya para siempre en la línea de Cosas de Cosméticas de Lidl. O si lo han puesto para un tiempito y luego lo quitan. No tengo ni idea. Pero leyendo los ingredientes, que todo es de origen muy natural, 100% bio, ecológico, etc. Por el precio que tienen este shampoo y este bálsamo como suavizante. Este acondicionador es tan genial. No llega ni a tres euros cada botecito. Son estos dos de aquí. Son, ya os digo, bio. Y esto, libre de sulfatos, de sales, de parabenos. El acondicionador es de manzanilla y aloe vera. Para pelos teñidos y sensibles con extractos vegetales. Y eso no lleva nada de los productos que te dañan el pelo. Y el shampoo es también de camomila con aloe vera. Es este de aquí, 100%... Ahí se enfoca. 100% bio. Y lo mismo. Es shampoo de manzanilla y aloe vera. Pelo teñido y sensible con extractos vegetales. Y se utiliza, pues, aplicar, masajear, tal, 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 pues como nos solemos lavar el pelito. Pero por los ingredientes está bastante, bastante, bastante bien. Así que lo recomiendo mucho, tanto por el precio, porque tiene cada uno 250 ml. Pues el precio y el tamaño que tienen y los ingredientes y tal, está genial de precio. Y luego yo, como no sé si habéis dado cuenta, pero me he matizado y me he echado las mechitas que ya tenía. Las tenía muy oxidadas y muy rojas. Y me las he blanqueado un poquito. Que las tenía muy feas. Me he cortado el pelo a capa y ahora estoy un poquito más clara. Entonces, para mantener y que no me vuelva a tirar a naranja, porque mi pelo tira a naranja. O sea, me recomendaron en la peluquería este champú violeta. Que, pues, yo lo he comprado en peluquería, pero para que busquéis, si queréis, la marca. Y a lo mejor por internet o por Amazon o por algún lado lo podéis encontrar. Este de aquí, por si queréis hacerle captura de pantalla. Es un champú violeta. Y tiene 350ml y sale como en 15€ o así. Es lo que a mí me ha costado. De las champú moraditos de fórmula, eso, que tiene color violeta, es de los que mejor van. A mí me han dicho que me lo lave primero mi champú normal. Y encima, que el segundo enjabonado me lo haga con ese, con el azul. Una vez a la semana, para mí, porque me tira muy a naranja. Se me va entornando muy a naranja. Para quien no le tire tanto a naranja, pues una vez cada 15 días. Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Que se lo lave con ese. Y si no, pues como yo, todas las semanas. Y luego, el truco del almen truco, que este truco es buenísimo. Es vaselina pura, de la farmacia. Vaselina normal, o sea, cuando vayáis a la farmacia, pues pedís vaselina pura normal. Cualquier bote, de cualquier marca, de cualquier lo que sea. Este pone que, pues eso, pura afilante, está indicada como lubricante, modo de empleo, aplicar en cantidad suficiente, uso tópico y tal. Yo lo he comprado para mi niña, para la ecemita y la piel reseca que se le pone ahora en primavera mucho, mucho. Va genial. Para los labios, me encanta. Este tubo es de 60 mililitros y me ha costado 2 euros y algo. O sea, esto es súper económico y mirad qué pedazo de bote. Y aquí va el truco, que me lo voy a agradecer mucha. Y es que yo, todas las noches y a veces antes de maquillarme, en la zona de la ojera y de las, digamos, patas de gallo, me aplico mi vaselina pura. Tiene esa zona súper hidratada, súper hidratada. Previene que te salgan arruguitas, las típicas patas de gallo, como se suelen llamar. Yo ya tengo 32 años y la verdad es que por aquí estoy genial, genial. Y llevo ya un añito, escuché este truquito a alguna chica de maquilladora, de moda, de estas, que sabía cositas de la cara. Y me dijo este truco y funciona genial. O sea, previene la arruga y luego, justo antes del corrector, si es un corrector muy reseco, que te marca siempre la grietita aquí abajo, pues os aplicáis un pelín, muy poco, muy poco, porque eso es súper, pues eso, súper pringosillo. Una nada, 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 poquísima cantidad te das y encima del maquillaje pues ya no se te queda como tan acartonado. Y luego por la noche hidrata muchísimo la zona y previene eso de que te salgan las típicas arrugas de expresión. Y ya paso a enseñaros las cositas de Adriana y de Jimena. Ah, que, que a tú, me vas a dejar, me vas a dejar grabar, ¿sí o no? Y bueno, chicas, voy a empezar por las compritas que hice en Cella. Que la verdad es que cogí cosas súper monas y muy bien de precio y luego me meto con las que cogí de Alcampo. Pues bueno, chicas, en Cella cogí este conjuntito para Adriana que me parece puro amor. Mira el pantaloncillo, es de lunarito súper bonito en blanco y lunarito en negro. La sudadirita es de conejitos y la felpa pues es el mismo tejido que el pantalón. Este yo ya lo he cogido de 80 centímetros, es un set de tres piezas y pone que es de nueve meses y valía 13 euros y se me quedó en 5,99. Ahí podéis verlo. Pero estaba genial, genial de precio y como aquí en mi ciudad todavía quedan días que hace nubladillo, que caen tormentas, que no se mete. O hay días que son muy calurosos o luego hay una temporada que todavía hace fresquillo, por la tarde y noche hace fresquillo. Entonces todavía le puedo sacar mucho partido a ese conjuntito y por 5,99 las tres piezas me parece que está genial. En Cella lo he cogido todo así de súper oferta. A ver si os puedo enseñar las cosas con una mano. A Ximena le pillé este pantalón que me parece precioso. Es un vaquerito, pero con cinturilla así de leggy que no tiene cremallera ni nada, que son los que mejor le van. Y en la pierna tiene el detallito de estos como lentescuelitas, ahí lo podéis ver, súper mona. El tono del vaquero me parece súper bonito. El culillo, mirad qué culillo más gracioso. Y el colorcito del azul del vaquero me parece preciosísimo. Y este lo mismo, valía 13 euros y se me quedó en 5,99, que está también genial de precio para este tipo de vaqueros. Y le cogí para ese vaquerito esta sudadera, que me parece puro amor, pero puro amor. Es rosita con lentejuelas y luego en la parte de abajo de la cintura tiene esos volantitos y esas mariposas con doraditos, con lentejuelitas, precioso. El tejido es súper, súper bueno. Y este también, que ahora también para primavera me gusta tener sudaderita con vaquero. Creo que va muy cómodo y va muy bien vestida. Este es 116 centímetros. Y lo mismo, costaba antes 10 euros y se quedó en 5,99, que está genial con el vaquerito. Y por último, en Ceia le cogí a Jimena este pantaloncito de chándal, que también me parece puro amor. Y lo mismo, antes valía 8 euros y ahora se quedaba a 5. Con sus cordoncitos, sus bolsillos y con ese detallito en dorado, en la punta, o sea, en el listoncito y en los cordones. Y queda buenísimo, va súper cómoda. Y eso es lo que me traje de Ceia para ellas. Y en el campo tienen ahora las cositas puestas del cambio de armario de invierno a primavera. Y tienen cositas buenísimas por unos precios increíbles. A Jimena le cogí estos vestiditos, que son puro amor. Están súper bien acabados, súper bien hechos. Llevan su forrito debajo, precioso. Mirad qué cinturón en doradito. Súper bonito, que se le ha dado la vuelta, pero lleva su... Y la parte de la espalda, claro, además me gustó. Mirad qué cosa más mona. El cuello es en pico, tiene ese moñito ahí en la espalda y su botoncito en dorado. Está súper bien terminado, súper bien conseguido, cosido, acabado. Y lo mejor es el precio, que costaba 13 euros y lo tenían puesto a 7,99. Ahí lo podéis ver. Que está genial por eso, porque tienen puesta como la feria del cambio de armario para los niños y bebés. O sea, al campo está todo como haciendo la colección de primavera. Y me cogí ese y el mismo corte, pero lo cogí en este amarillo porque Jimena es muy morena. En verano se pone súper morenita y el amarillo le sienta genial. Y se lo cogí también en este tono amarillo. Y la espalda es exactamente igual que el otro. Con el moñito, los botones y el cinturoncito. Me parece precioso. Y lo mismo a 7,99 que como yo digo, o como diría mi madre, vale más. Cuesta más la tela que nada más que en la tela vale ese dinero. Nada más la tela vale ese dinero. Y luego aparte hacerlo. Así que está genial. Luego le cogí, le pillé a Jimena también, que le destroza mucho las zapatillas. Muy rápido, muy rápido. Rapidísimo. Y nos ganamos a zapatillas y le cogí a estas por 15 euritos. Que me parecen súper, un color súper bonito para la primavera. Con la estrellita en dorado. Y sobre todo yo miro que la suela sea antideslizante. Porque si no se pone a correr en el parque tal y cual. Y como la suela sea muy repaladiza, pues pegan muchos guarrazos con la... Sale con la bicicleta, con el patinete, con lo otro. Y si resbala mucho la suela se suelen caer más. Así que yo veo que la suela, sobre todo la parte de abajo, sea antideslizante. Y me parece preciosa. Colores muy primaverales, ya muy claritos para la primavera. Claritos van... Va a seguir claritas las zapatillas. Ya os digo yo cuánto tiempo. Porque enseguida van a estar negras. Pero bueno, nos conformaremos con eso. Y os voy enseñando también de Alcampo lo que pillé para una y para la otra. A Jimena le cogí camisetas de interior de estas de tirantito. En rosita y blanca. Salen las dos camisetas. 4,99. Está bastante bien. Para interior. Adriana. Señores. Le cogí este gorrito de aquí que es puro amor. Para el solecito ahora para primavera. Mirad qué bonito, ¿eh? Cogí la talla más pequeña, que es 0,3 meses, 40-45 centímetros. Y salía a 5,99. Y el más pequeño. Le está grande. Y se lo iba a probar para que lo vierais. Y murieseis de amor. Pero se me acaba de quedar dormida en los brazos. Así que... Vamos a intentar grabar. Bajando un poquillo el tono y que se eche la siesta. Así que la tengo en los brazos, pero dormidita. Voy a ver si la he hecho en la cuja. Y para Adriana cogí estos pantaloncitos. Que me parecen puro amor. Son súper fresquitos y súper comoditos. Como de chandital, con sus cordones para rizar. Yo cogí la talla 68. Y lo mejor de todo es que el precio es a 1,99€. Que está bastante bien. Le cogí ese y se lo cogí también en rosita. En este rosita bebé precioso. Y para combinarle lo mismo, a 1,99€. Y para hacerle conjuntito con los pantalones, le cogí esta camiseta. Que mirad que mona. En rosita para el pantalón gris. Ahí la podéis ver. Y esta, por ejemplo, me salió a 2,99€. Que está bastante bien. Para el pantaloncillo vaquero. Y esta la cogí de manga larguita. Lo mismo, porque para primavera, cuando es la tarde-noche y refresca un poquito. No me gusta llevarla, sobre todo tan pequeña, tan descubierta. Y llevarle una manguilla aunque sea finita. Y esta, es esta de aquí, en grisecito. Grisecito con tono coral. El dibujito en coral. Hace esos corazoncitos. Súper mono. Y este lo mismo. Sale a 4€ y se quedó en 2. Así que está también bastante bien. Y luego para terminar. Ya de Alcampo y de todo. Le cogí estas felpas que a mí me encantan. Son súper suaves. Sobre todo cuando están muy pequeñitos. Mirad que rosa más bonito. Súper mona. Y esta sale, esta ya única. Y sale a 1,99€. Que está genial de precio. Y va súper guapa para todos estos chanditas. Para todos los chanditas que son en tono rosas. Las felpitas rosas. Y para finalizar, cogí esto también que estaba bastante bien de precio. Valía 8€ y se quedó en 3,00€. Y este mono de aquí. En tono como coral. Naranjita, coral. Precioso. Es cortito y fresquito de algodón. Por atrás lleva sus corchetas para abrirla. Y pues eso. Este costó solo 3€. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado este haul variadito. De todas las últimas compras que he hecho. Tanto para mí como para las niñas como para todos. Que gracias por estar ahí un día más. Que muchas, muchas gracias por los buenos comentarios. Y por la gente que me seguís. Por la nueva que estáis llegando. Que van a venir vídeos de todo tipo. Decidme si queréis que os haga vídeos de mi casa. Como me organizo para la limpieza. Por este canal. Si os gustaría. O si mejor eso lo dejo para el canal de blog. O si queréis ver videitos más variados. Que no solo sean compras, ropitas, etc. Diría de haceros vídeos de maquillándome y tal. Pero es que físicamente no tengo tiempo. Cuando vaya sacando más huequitos. Que Adriana esté un poquitín más grande. Pues seguiré haciendo videitos de todo. Y ya está. Y aquí con el cuento que os he contado. Y hemos hecho el vídeo. Adriana se me ha quedado dormida. En brazos. Dame un like por haber enseñado un haul de ropa. Que es súper difícil. Con una mano. Y me despido aquí con la bomboncita. Dormida. La voy a echar en su cuna. Así que muchos besitos. Cuidaros mucho ahí. Chao.